Caminando sola No satisfacía la ansiedad terrible de mi corazón Lloré bastante por mi suerte un día Hasta que ese eterno compasión pedía Señor yo te ruego, entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambié las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambié las tinieblas a la luz del día Caminando sola, triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Hasta que ese eterno compasión pedía Señor yo te ruego, entres a mi vida Serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambié las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Hasta que yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambié las tinieblas a la luz del día ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Cuando te conocí, la vida me cambió Tú me has hecho feliz Hoy desde que llegaste, ya no siento más penas Tu amor mi vida es llena, todo eres para mí Cuando te conocí, empecé a vivir, a reír y cantar Los mejores poemas, que me nacen del alma Los destino pensando, en tu amor sin igual Te amo, te quiero, te entrego mi vida, Señor Úsame si quieres Servirte, amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Te amo, te quiero, te entrego mi vida, Señor Úsame si quieres Servirte, amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Cuando te conocí, la vida me cambió Tú me has hecho feliz Cuéntate que llegaste Ya no siento más penas Tu amor mi vida es llena Todo eres para mí Cuando te conocí, empecé a vivir, a reír y cantar Los mejores poemas, que me nacen del alma Los destino pensando, en tu amor sin igual Te amo, te quiero, te entrego mi vida, Señor Úsame si quieres Servirte, amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Te amo, te quiero, te entrego mi vida, Señor Úsame si quieres Servirte, amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Para mí tú eres Gracias, Diosito, por la transformación de mi vida Por eso, te canto esta canción Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo que presumía Yo que presumía De ser libre en el querer Pero al ver tus obras No me pude contener Y llegué a tus brazos Para siempre, para siempre, para siempre, ya lo ve Grita la razón Esto que me pasa a mí Grita la razón Que yo sea tan feliz Grita la razón Y lo tengo Y lo tengo que gritar Y lo tengo que gritar Y no tendría Ni un camino para andar Eres Eres la energía de mis amigos El dolor de mis enemigos Eres todo en mi hogar Eres la luz que me da confianza Una mano que me levanta Cuando ya no puedo más No sé por qué No lo sabría explicar Pues a Cristo quiero Desde el principio Hasta el final Hoy que estoy con Él Nunca pienso en escapar Y me falta tiempo Para amarte una vez más Grita la razón De esto que me pasa a mí Grita la razón Que yo sea tan feliz Grita la razón Y lo tengo que gritar Si bien no tendría Ni un camino Para andar Eres la media de mis amigos Dolor de mis enemigos Eres todo en mi hogar Eres la voz que me da confianza Eres la luz que me da confianza Cuando ya Cuando ya Cuando ya No puedo más Still me da Moon ¡Jáquenmeんだ con aquello! ¡Jáquenme! ¡Jáquenme! Oh Dios, hoy quiero besarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Oh Dios, hoy quiero besarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Está contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Está contigo es lo mejor Gracias a ti Gracias Señor, gracias a ti Oh Dios, hoy quiero besarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Oh Dios, hoy quiero besarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Está contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Está contigo es lo mejor Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Estar contigo es lo mejor Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Estar contigo es lo mejor Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Como un día sin el sol Como la noche sin estrellas Así es una ilusión Se despierta el furor guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio trufó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comen el alma Que me hacen llorar Guardián de la puerta de valor Déjame andar Para decirle adiós Que ya no aguanto más Que ya no aguanto más Guardián de la puerta de valor Déjame andar Para decirle adiós Guardián de la puerta de valor Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardián, guardián De mi corazón De mi corazón Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guardián de la puerta Déjame entrar Guardián de la puerta de valor Guardián de la puerta de valor Guardián de la puerta de valor Déjame entrar Para decirle adiós Para decirle adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Lo que es la realidad Por favor Guardián, guardián De mi corazón 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 Pequeña De mi corazón De mi corazón Nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley Si no lo que es del día y de noche meditarás en él Para que huarte y chagas conforme todo lo que en él está escrito Porque entonces sabrás prosperar tu camino, todo te saldrá bien Nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley Si no lo que es del día y de noche meditarás en él Para que huarte y chagas conforme todo lo que en él está escrito Porque entonces sabrás prosperar tu camino, todo te saldrá bien Mira que te mando caite fuerte, que sea valiente no te mande y desmaye Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley Si no lo que es del día y de noche meditarás en él Para que huarte y chagas conforme todo lo que en él está escrito Porque entonces sabrás prosperar tu camino, todo te saldrá bien Mira que te mando caite fuerte, que sea valiente no te mande y desmaye Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Mira que te mando caite fuerte, que sea valiente no te mande y desmaye Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Mi amor La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es cómodo por el campo Que nace con la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es cómodo por el campo Que nace con la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y se te quedará llorando Porque no quisiste oírle, cuando te estuvo llamando Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y se te quedará llorando Porque no quisiste oírle, cuando te estuvo llamando Gracias Diosito por mi primera grabación Y a mis padres por la oportunidad que me dieron La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es cómodo por el campo Que nace con la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es cómodo por el campo Que nace con la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y se te quedará llorando Porque no quisiste oírle, cuando te estuvo llamando Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y se te quedará llorando Porque no quisiste oírle, cuando te estuvo llamando Porque no quisiste oírle, cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Porque no quisiste oírle, cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Porque no quisiste oírle, cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Número uno, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir Tercera 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 Número uno, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Número uno, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Y nunca te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba mi Señor Sufre agonía El Señor del Universo Cuando el cerdón nos tragaba con un beso Siendo asustado por los hombres aquellos Estando herido, perdón pidió por ellos Y en mis sueños yo vi que se azotaban Y corrí, Señor, a defenderte Pero el verdugo que yo soñaba era otro Y al que buscara, Señor, yo vi mi rostro Y en el cielo donde vivimos y adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas que sufrió para salvarnos Sufrió agonía Sufrió agonía El Señor del Universo Cuando el cerdón nos tragaba con un beso Siendo asustado por los hombres aquellos Estando herido, perdón pidió por ellos En mis sueños yo vi que se azotaban Y corrí, Señor, a defenderte Pero el verdugo que yo soñaba era otro Y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro En el cielo donde vivimos y adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos